Buenos días con todos, les saludamos desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Iniciamos la jornada de hoy dentro del ciclo de conferencias hacia una educación superior de calidad en el Ecuador. La conferencia de hoy se trata acerca de la construcción del conocimiento en el escenario contemporáneo y está a cargo del doctor Jorge Blanco. Voy a reseñar la trayectoria del doctor. El doctor es doctor en ciencias sociales con especialización en estudios andinos, magíster en análisis de problemas políticos económicos internacionales contemporáneos, profesor de pregrado y posgrado de la Escuela Superior de Administración Pública, la Fundación Universitaria Republicana, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de la Salle, la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Distrital. Docente e investigador en el campo de las ciencias sociales y la educación por más de 18 años. Sus líneas de trabajo se han concentrado en el estudio de la democracia colombiana a partir de las relaciones de poder y las luchas por la hegemonía, historia social y política de Colombia, política comparada de países andinos, movimientos sociales y partidos políticos, historia de la educación en Colombia, políticas educativas, pedagogía y didáctica de las ciencias sociales. Además, ha desarrollado trabajo académico administrativo en la Escuela Superior de Administración Pública como coordinador del Núcleo de Problemática Pública y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como coordinador del proyecto de ciencias sociales. Actualmente es docente del programa de ciencias sociales y de la maestría en educación, oferta La Guajira, universidad distrital y miembro del grupo de investigación AMAUTAS, pedagogías críticas y formación de sujetos. Ganador de tres becas internacional para estudios doctorales y para el desarrollo de investigación en el campo de la sociología política otorgadas por Flaxo Ecuador, Claxo Argentina y el Centro María Sibilia Merián de Estudios Latinoamericanos Avanzados, Calas por sus siglas en inglés. Ha liderado proyectos de innovación en educación en ciencias sociales que han generado publicaciones en revistas indexadas. Buenos días, doctor Blanco. Muchísimas gracias. Le dejo la palabra. Hola, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al Instituto de Estudios Nacionales del Ecuador, de Altos Estudios Nacionales del Ecuador por la invitación a participar en este seminario. Bueno, el destino, pero los sociólogos dicen que el destino no, sino más bien parte de las actividades académicas que yo realizo hicieron que esta presentación la haga justo desde el departamento de La Guajira, donde me encuentro en este momento, que es un departamento al norte de Colombia y que tiene como características el ser uno de los departamentos con mayores niveles de pobreza, de miseria, pero también con los mayores niveles de producción de carbón del mundo. Aquí está ubicada la mina a cielo abierto de carbón, una de las minas más grandes del mundo y creo que es la más grande de América Latina. Y digo, pues menciono esto porque mi presentación alrededor del problema de la construcción del conocimiento en el escenario contemporáneo va a tener como uno de estos elementos estructuradores precisamente estas paradojas, estas contradicciones, si se quiere, entre la producción de conocimiento que ha avanzado de manera muy significativa, pero también por el problema de la desigualdad en estos procesos. Y este es precisamente uno de los departamentos que en mi país se caracteriza por esto. Bien, para empezar la presentación con esta breve contextualización del escenario en el cual me encuentro el día de hoy, yo quisiera empezar planteando de qué estamos hablando, de qué voy a hablar cuando me refiero al problema de la construcción del conocimiento y al problema del escenario contemporáneo, que son los dos elementos que digamos configuran el eje central de esta presentación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de construcción del conocimiento? Es decir, ahí en el desarrollo de la filosofía moderna particularmente, pero con un anclaje fuerte en los clásicos, en los griegos, una larga trayectoria de discusión sobre qué significa construir conocimiento y qué es el conocimiento. Sobre esa larga trayectoria filosófica, no me voy a referir, bastará con una definición muy general, ¿cierto? Sobre lo que desde este trabajo que estoy presentando el día de hoy se va a entender como construcción de conocimiento. Vamos a definirlo como un producto de procesos cognitivos que no son solo individuales, sino que son sociales, ¿cierto? Un conjunto de procesos cognitivos que implican procesos de aprendizaje, que implican procesos de investigación, que implican procesos de reflexión, análisis, observación, observación, pero que tienen la característica y es que son sistemáticos. Y en esa dirección nos referimos a la construcción básicamente del conocimiento científico y nos referiremos a la construcción del conocimiento en un campo específico del conocimiento científico, que es la construcción de conocimiento en ciencias sociales. A partir de eso, la otra pregunta, junto con esta pregunta, la pregunta de qué hablamos cuando hablamos del escenario contemporáneo. Me referiré específicamente al mundo occidental moderno u occidentalizado moderno que empieza a reconfigurarse en los años cincuenta y hacia adelante, ¿sí? O desde los años cincuenta hacia adelante. Que es un mundo que está caracterizado por un quiebre, incluso que conduce a la emergencia de categorías nuevas, categorías distintas, para la misma denominación de las sociedades en las que vivimos. De hecho, una de las denominaciones que ha venido ganando terreno y que ha sido reconocida por instituciones internacionales como la UNESCO, es la denominación de sociedades de conocimiento. También se le ha denominado sociedades de la información, sociedades postindustriales, sociedades de la información, postindustriales de conocimiento, postmodernas, etcétera, etcétera. Y ese quiebre, pues va a tener implicaciones en la misma manera en que nosotros entendemos la producción del conocimiento y del conocimiento científico en particular. De hecho, hay una creciente crítica, ha venido configurándose una creciente crítica a la idea del conocimiento científico, ¿cierto? Como el conocimiento más legítimo, válido, valioso, aquel que logra configurar los mayores niveles de certeza, etcétera, etcétera. Entonces, el escenario contemporáneo es ese donde se produce una ruptura muy fuerte, una ruptura que por supuesto no se edifica a partir de una eventualidad, no es gratuito, sino que se deriva de una serie de acontecimientos históricos muy significativos, también muy traumáticos para las sociedades occidentales, específicamente para los centros de producción de conocimiento científico o las sociedades europeas, fundamentalmente. ¿No? ¿Cuáles fueron esos esos eventos? ¿De qué estamos hablando? Antes de eso, yo creo que es necesario considerar también en qué consiste esa ruptura. Para Habermas y Marcuse, para Habermas en el discurso filosófico de la modernidad y para Marcuse en Razón y Revolución, a Hegel se le debe el haber dado el salto entre la filosofía como campo de reflexión alrededor de los conceptos, las categorías y demás, no a la teoría social como una forma de aproximarse a la comprensión y la explicación de los fenómenos sociales. Y de hecho, para estos dos autores, es el primer teórico de la modernidad. No en la modernidad, o en el primer primer teórico moderno, pero sí el primer teórico que busca explicar la emergencia y desarrollo de la misma modernidad, que entiende como una nueva época, como un nuevo tipo de sociedad, como un nuevo periodo histórico, cierto, que se caracteriza sobre todo por el uso de la razón, cierto. Entonces, desde finales del siglo XVIII se habría configurado entonces la teoría social como un escenario de producción en el que confluyen múltiples disciplinas. De hecho, es el escenario también donde van a emerger la sociología, la ciencia política, la historia, la antropología, en el campo de la ciencia social, en la psicología, y que empiezan a entenderse precisamente como otras formas, dimensiones del conocimiento científico. El eje central a partir del cual se construye este conocimiento es la razón que para Hegel se ha liberado a través de procesos, acontecimientos históricos como la reforma, no luterana, calvinista, cierto, este, la ilustración y la revolución francesa, no, el hombre se hace consciente de sí mismo y a partir de eso puede explicar su trayectoria histórica. Y Hegel precisamente tenían la idea, estableció la idea, cuento yo, la idea de que en la modernidad lo real es lo racional y la razón es la que es capaz de construir lo real en la medida en que la realidad es sometida precisamente a un proceso de reflexión sistemática, de análisis sistemático, más allá de cualquier superstición o creencia. Si se quiere, más adelante se utilizó, no, de conocimiento objetivo, cierto, y esa realidad además no sólo es aprehendida a través de la razón, sino que es también construida a partir de la razón, no, entonces de ahí la idea de que lo real es lo racional. Sin embargo, eso que se desarrolló, no, de hecho, en la sociología específicamente se configuran, no, el pensamiento sociológico se configura a sí mismo, así como se va a configurar pensamiento lingüístico, antropológico, etcétera, no, a partir de la búsqueda de precisar sus objetos de conocimiento, de diferenciar, no, no sólo los objetos de cada disciplina, sino también las metodologías a partir, y los supuestos epistemológicos a partir de los cuales entender, digamos, la producción de conocimiento y llevar a cabo la producción de conocimiento que se busca siempre como conocimiento objetivo, ¿no? Entonces, en ese siglo, en el siglo XIX y parte del siglo XX, hay un proceso de cientificación, si se quiere, ¿no?, de construcción del conocimiento científico, el desarrollo de lo que llamarían algunos el cientificismo, de ahí surgen las principales escuelas, este, enfoques de las ciencias sociales, como el positivismo, el funcionalismo, el estructural funcionalismo, ¿cierto?, la sociología comprensiva, beberiana, etcétera, y que se caracteriza fundamentalmente por eso, por una confianza en la razón, ¿cierto?, una confianza en la capacidad de ver el mundo de manera transparente, si se construían las categorías de la manera más precisa posible, y los clásicos de la sociología, como los clásicos de la antropología, de hecho, desarrollan buena parte de su actividad intelectual orientada a la construcción de las categorías y las metodologías. Sin embargo, Europa vivió en la configuración de ese mundo moderno, racional, una serie de acontecimientos en el siglo XX que van a trastocar, si se quiere, esa imagen de sí mismos como la imagen del progreso, como la imagen de la razón, ¿cierto?, y porque empezaron a verse también, a ponerse en evidencia en el campo intelectual, pero en el campo de las dinámicas sociales, este, como aquello que era producto de la razón, como la técnica, la industria, la tecnología, aplicadas a los procesos productivos, pero también a los procesos de estructuración política de las sociedades, este, empiezan a mostrar su rostro, diría uno, negativo, ¿no?, y ese rostro negativo se manifiesta en unas formas de control y de dominación sobre los seres humanos, sobre la mayor parte de los seres humanos, este, nunca antes vistas, ¿no?, y algunas dimensiones de la guerra, ¿cierto?, que tampoco se habían desarrollado a lo largo de la historia de Occidente, ¿no?, los niveles de violencia que se derivan también del uso de la tecnología para la producción de verdaderas máquinas de guerra, este, se empiezan a ver también como efectos de ese mundo moderno, racional, como parte, de hecho, de la misma modernidad, y aquellas promesas de organización racional del mundo y de la libertad, ¿no?, que esto supondría, empiezan a ponerse en duda, ¿cierto?, las promesas de la guerra, las promesas de la modernidad, ¿cierto?, se empiezan a cuestionar y empieza a partir de eso también a producirse una ruptura epistemológica, una ruptura en el pensamiento político, ¿cierto?, una ruptura que tiene implicaciones sociales y culturales muy profundas. A partir de esto empiezan a emerger precisamente algunas críticas a la razón y a la razón instrumental. Se desarrolla la teoría crítica con la escuela de Frankfurt, fundamentalmente, que recupera algunos planteamientos fundamentalmente del marxismo, del materialismo histórico-dialéctico, que recupera también elementos del psicoanálisis y a partir de eso empieza a emerger el sujeto que construye el conocimiento como objeto de consideración y de comprensión y interpretación en sus dimensiones históricas, pero también sus dimensiones emocionales, en sus dimensiones psíquicas también. Y con esto digo yo, la teoría social, la ciencia y la ciencia social empieza a mirarse en el espejo. El espejo en el que se ve, sin embargo, no le muestra una imagen que antes veía como representación de sí misma, sino que la imagen empieza a verse como una imagen distorsionada y empieza a cuestionarse un poco quién es, desde qué lugar es que se ha construido la idea del conocimiento y del conocimiento científico, empieza a plantearse la crítica del sujeto y el sujeto se convierte en un elemento central, en una categoría central de las ciencias sociales. De hecho, en la emergencia y desarrollo de la categoría de sujeto, se desarrollan las mismas disciplinas como la psicología, el psicoanálisis, pero también la misma antropología, la sociología, ¿cierto? Que empiezan a centrarse en dimensiones de la vida humana que antes no eran consideradas como las dimensiones precisamente eso, emocionales, ¿cierto? Pero también las dimensiones, diría uno, irracionales de la configuración de la subjetividad y la participación de estas dimensiones en la configuración de los órdenes sociales, políticos, económicos y culturales. Entonces, desde este lugar empieza a producirse lo que algunos autores como Jonathan Friedman denominan como una crisis de la hegemonía occidental y un proceso de deshomogenización de la sociedad occidental. Me explico la configuración de la razón y la configuración de la sociedad industrial implicaba procesos de homogenización y de estandarización de las relaciones sociales de producción, ¿cierto? Guiadas por la técnica y la tecnología con la finalidad de producir más, ¿cierto? Y de producir se supone mejor, pero más es mejor, ¿cierto? Y eso empieza a reconsiderarse y a ver que esa estructuración social precisamente llevaba, había llevado a la eliminación de la subjetividad. Algunos, como además, no, ha planteado que estas críticas de la modernidad y críticas de la razón pueden entenderse también como unas críticas conservadoras o románticas similares a las que ya se habían producido en el siglo XIX, precisamente porque los impactos de la industrialización, ¿cierto? Y de la vida moderna urbana ya habían sido sentidos por grupos humanos en las sociedades occidentales que también consideraban esto, el desarrollo de la industria, la ciencia y la técnica, conducían a la homogenización y a la estandarización de la vida misma, ¿no? A la rutinización y por eso también un freno se convertían en un freno, un obstáculo para el desarrollo del individuo y la subjetividad, ¿cierto? Sin embargo, en ese momento no era un problema tanto, era un problema solo para las élites, ¿cierto? En el siglo XX eso empieza a considerarse como un problema generalizado que habría que reinterpretarse, releerse, ¿cierto? Y empieza a producirse efectivamente una profunda una profunda crítica de la razón que implica, de hecho, una crítica también a las perspectivas teóricas, ¿no? Como qué perspectivas teóricas, esas que ya había mencionado yo, el positivismo, el estructuralismo, el estructuralismo, el estructuralismo, el mismo marxismo, es cuestionado y en ese cuestionamiento surgen, ¿no? El postestructuralismo, el postmarxismo, ¿no? Y bueno, veremos ahora más adelante unas nuevas escuelas, ¿no? Que algunos han denominado como anti-irracionales o irracionales. Pues bien, además de esto, empieza también a cuestionarse el lugar que en la configuración de occidente y del conocimiento científico que occidente ha construido sobre el resto del mundo, ¿no? Cómo es el lugar, este, también había servido para jerarquizar, para excluir, ¿cierto? A las periferias, particularmente al Medio Oriente, por ejemplo, a América Latina, a África, al extremo, este, Oriente también y surgen, por ejemplo, enfoques de investigaciones, ¿no? Perspectivas de investigación que empiezan a cuestionar la manera en que Occidente construye al resto, configura al resto y clasifica al resto de las sociedades como sociedades atrasadas, como sociedades primitivas y cómo desde este lugar también se ha configurado la idea de una historia universal, ¿cierto? Dentro de la cual todas las sociedades deberían pasar por unos estadios, unos momentos, ¿no? Cuya finalidad, ¿no? O cuya finalización más bien ya estaría realizada en las sociedades industriales modernas, ¿no? Ese sería el camino, todas las sociedades deberían recorrer el camino, ¿cierto? A través de su proceso de racionalización para llegar a ser como aquellos que han construido el punto de referencia, que son las sociedades occidentales. Esa mirada, de hecho, en América Latina condujo a la configuración de las teorías de la modernización y la clasificación de las sociedades, de hecho, entre sociedades modernas y sociedades tradicionales, por ejemplo, que fue obra fundamentalmente del estructural funcionalismo norteamericano que tiene en Tato Parsons a su máximo representante en la medida en que desde él también se desarrolla la teoría política, la teoría sociológica, la antropología, etcétera, etcétera. Desde este lugar no solo se clasificaba, sino que se daban las claves para salir del atraso, para salir de la tradición y llegar a ser sociedades desarrolladas como las sociedades occidentales industrializadas. Esa teoría de la modernización, de hecho, pueden decir, no, es la que crea la idea de una historia universal, cierto, o ayuda, complementa esta idea de una historia universal y con esto desconocer las distintas trayectorias históricas de múltiples pueblos en el mundo. Se desarrolla con esto una política de conocimiento, ¿no?, que dentro de la cual, pues propio de la modernidad, el orden natural era superado por un orden social racional. La naturaleza misma se ha convertido en objeto de conocimiento científico y ese conocimiento permitía, de hecho, mejorar la misma naturaleza y ese mismo orden natural, ¿no?, en términos de, por ejemplo, hacerlo mucho más productivo, ¿cierto?, en términos, por ejemplo, a través de, desde el siglo XIX, ¿no?, con las modificaciones genéticas o con el estudio de la genética, este, incrementar los niveles de producción y productividad, el desarrollo de técnicas, este, que incrementaban el rendimiento de las semillas en el campo agrícola, que mejoraban las, algunas de las características de animales vinculados con la producción o el consumo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, como les decía, empieza a cuestionarse también, y hay como un doble movimiento. Por un lado, el movimiento de la ciencia y la técnica, ¿no?, que desarrolla cada vez mayores y más, comillas, eficientes, ¿no?, mecanismos de análisis de la naturaleza y de transformación de la naturaleza, pero por el otro lado, una crisis que puede uno llamarse existencial, epistemológica, sobre aquel sujeto que ordena, clasifica, jerarquiza, y desde ese lugar excluye, explota, y domina. Esos dos movimientos se van a desarrollar fundamentalmente a partir de los años 50 y 60, ¿no?, hacia adelante, y que, como les decía, empieza de hecho a reconfigurar la idea, ¿cierto?, las mismas categorías con las que se clasifica y se interpreta, analiza a las distintas sociedades en el mundo. Este es el escenario en el cual, en el campo de las ciencias sociales se producen los denominados giros, ¿no?, que es el giro cultural, la reivindicación del papel de la cultura, en los procesos sociales, históricos y económicos, el giro discursivo, el papel del lenguaje, también la configuración y estructuración del mundo, vinculado al giro lingüístico. Hay otros llaman, hablan también de los giros emocionales, emotivos, de los giros ambientales, del giro, algunos llaman del giro geográfico espacial, más bien territorial, ¿no?, que son elementos que no habían entrado en la construcción del conocimiento científico, del conocimiento académico, y dentro de este lugar un elemento central, decía, es el cuestionamiento del sujeto que interpreta, explica, comprende y transforma. Y ahí con esto empieza a cuestionarse el problema de la objetividad del conocimiento científico. Si las categorías son construidas desde estructuras de pensamiento, ¿no?, desde ciertas estructuras de pensamiento que son estructuras ideológicas, ¿cierto?, algunos llamaron a estas estructuras también estructuras de la imaginación, ¿no?, han sido imaginadas, han sido creaciones humanas. Si son creaciones humanas, ¿no?, vinculadas a horizontes culturales, ¿no?, a marcos de referencia valorativos, ideológicos, simbólicos, semióticos, etcétera, etcétera, esa interpretación y explicación del mundo estaba también sesgada por esos marcos de referencia valorativos, conceptos morales, ideológicos, ¿no?, ¿no? Este, la ciencia desde ese lugar empieza a cuestionarse y se cuestiona la idea de una historia universal, ¿no?, de relatos dentro de los cuales se pretende explicar a la humanidad en su conjunto, ¿no? Este, en los años, este, ochenta, noventa, ochenta, más bien, Octavian Paz, este, escribió un texto sobre Levi Strauss, ¿no?, el padre de la antropología estructural, o uno de los padres de la antropología estructural, al que acusó a Levi Strauss de pretender llegar a la gramática del espíritu humano y llegar a través del estudio de los mitos, que era sobre todo la tarea, que fue la tarea de Levi Strauss, ¿no? Es decir, pareciera que se buscaba eso, una gramática que explicara la lógica a partir de la cual todas las sociedades en el mundo configuran su orden simbólico, y Levi Strauss lo veía en la estructura del mito, ¿no? Otros, en el campo de la sociología pretendieron ver, por ejemplo, las determinaciones culturales como elementos determinantes, ¿no? Pero un culturalismo distinto, ¿no? En términos de, este, había una cultura que terminaba imponiéndose en el resto del mundo, ¿no? Y que terminaba demostrando su aparente superioridad. Pues bien, este, esto es, se cuestiona la idea de la objetividad, se cuestiona la idea de la totalidad, ¿cierto? Y además también se cuestiona la misma producción científica, este, como un tipo de conocimiento edificado sobre el discurso, sobre el control discursivo y sobre las estructuras de poder y de dominación, ¿no? De que las sociedades occidentales, industriales, más avanzadas, ¿no? Habían establecido con el resto del mundo. Y se configura allí la idea de que hay una tremenda desigualdad epistémica, ¿no? El mismo conocimiento se ha configurado como un conocimiento desigual en términos de que uno aparentaría ser más, aparentaría ser superior frente a otro, ¿no? Y con esto también se produce un problema ontológico y epistemológico en el campo de las ciencias sociales, en el sentido en que el otro y la manera en que el otro ha sido entendido es también cuestionado, ¿no? Como un otro inferior, como un otro, este, atado a las estructuras primitivas, tradicionales de conocimiento. Entonces, estas, estas, las finalidades del conocimiento científico empiezan, eso, a ser interpeladas, ¿no? Este conocimiento realmente explica, ¿no? La idea de la ciencia, el positivismo, explicar, es entendido, el concepto de explicar es entendido como la determinación de los mecanismos causales. Y esa determinación de mecanismos causales en el campo del mundo natural no había logrado dar sus frutos, diríamos. No había evidencias de que efectivamente se determinaban los mecanismos causales de los distintos fenómenos de la naturaleza. En el campo de las ciencias sociales se plantea esto, es una interpretación real, ¿no? Y es una interpretación objetiva que efectivamente comprende y sirve para transformar las estructuras sociales, ¿no? Sí transforma, por supuesto, pero transforma a partir de criterios de objetividad, de una comprensión de la realidad, o más bien de estructuras lógicas, de poder ideológicas, este, marcadas por el sesgo cultural, ¿no? Y por, condicionadas por los marcos de referencia, eso, ideológicos de las sociedades occidentales. Con todo esto, ¿no? Este, decía, si hay una reconfiguración de las escuelas, de las perspectivas teóricas, del positivismo surge el neopositivismo, ¿no? Que también se revisa y se reestructura del estructuralismo, el posestructuralismo, el constructivismo, del marxismo, el posmarxismo, del modernismo, empieza a plantearse que hay una relación más bien con que la modernidad es colonial, surgen las teorías poscoloniales, decoloniales, y, digamos, también se produce una tensión entre enfoques o más bien énfasis en la teoría social en general, que es la tensión entre estructura y acción. No, no me voy a detener mucho más en eso, ¿no? Este, hay un elemento central que he mencionado yo, y es que el elemento cultural discursivo empieza a convertirse como en el eje central de la construcción del conocimiento científico. Diría uno que casi que en el pensamiento científico el discurso gana tanto protagonismo, ¿cierto?, que las mismas ciencias sociales podrían denominarse como ciencias del discurso o de lo discursivo, ¿no? El discurso es el mecanismo a través del cual se entiende el mundo, ¿no? Pero además este, el discurso es, además, el mecanismo a través del cual el mundo se expresa, ¿no? Entonces, este, viene con esto una crítica a esta idea de los sujetos sociales que habían construido el pensamiento científico tradicional como sujetos por fuera de la historia, ¿no? Este, y no estaban por fuera de la historia, ni del lenguaje, ni la cultura. Este, la tematización en las investigaciones empiezan a ser interpeladas o al menos a requerirles, a demandarles, este, que se haga mención del punto de vista desde el cual se habla y que también se lleve esto a la crítica de desde dónde se estructuran y cómo estas formas de construir también estructuran el orden social, lo configuran el orden social, ¿no? Y cómo en buena medida también el mismo científico sus hábitus, diría Bordiou, ¿no? Sus sistemas de categorías de acción, pensamiento, intercepción, ¿no? Están configurados en la objetividad de las estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales. Hay allí, entonces, un desarrollo muy interesante de la crítica al conocimiento científico en el que la idea, por ejemplo, de que esta es una producción social se gana a terreno. En los años 60, Peter Berger y Luhmann escribieron un texto, de hecho, que se llama La construcción social de la realidad, ¿no? Y ellos mismos denominan a este texto como un texto de sociología del conocimiento que pretende hacer la síntesis del desarrollo del pensamiento sociológico que ha convertido al conocimiento como objeto de conocimiento sociológico. Ese texto es muy interesante porque marca también un hito en el desarrollo de las ciencias sociales. Tuvo mucho éxito, se quiere un best-seller y tuvo éxito en distintos campos de las ciencias sociales como la ciencia política, la antropología, la psicología, la psicología social específicamente, y por supuesto en el campo de la sociología, ¿no? Pero al hacer un análisis de este texto, y que tuvo también impacto en la educación y la pedagogía, ¿no? Uno no encuentra en este texto al menos la pregunta de si el conocimiento es un conocimiento social, si tenemos una idea de la sociedad, ¿no? Y esa idea de la sociedad es una producción social, ¿cierto? Y que en eso yo no tengo ninguna objeción, es si en esa producción social del conocimiento, en esa construcción social del conocimiento, todos participan de la misma manera y todos participan en condiciones de igualdad, y si precisamente, de hecho, no hay el mismo conocimiento de la sociedad, no es un campo de disputa entre distintas orientaciones, ya lo ha sido entre orientaciones teóricas, pero además también disputa entre actores que en las relaciones sociales de poder no pueden considerarse como iguales, sino como dentro del marco de tremenda desigualdad. Y este es el otro elemento, mencionaba yo, que es necesario tener en cuenta para hablar de la construcción del conocimiento en las sociedades contemporáneas, y es que efectivamente hay una tremendísima desigualdad en la producción del conocimiento. El conocimiento científico, ya mencionaba yo, jerarquizó, organizó, clasificó, ¿cierto? Pero esa clasificación fue una jerarquización en la que otras formas de conocimiento no se conocen como conocimiento válido o legítimo y se asumen como un proceso de, o más bien como resultado de la superstición, ¿no? etcétera. Dentro de ese lugar, de hecho, el mismo mundo social se objetivó, o por eso de objetivación de los sociales, es una categoría, de hecho, de Berger y Lugman, ¿no? Hay una objetivación de la social donde una forma de objetivación que la occidental moderna, ¿no? Este, predomina. Y ese predominio se debe fundamentalmente a las bases sobre las cuales está configurado ese conocimiento y son también unas bases materiales, ¿no? Y es las bases de la acumulación capitalista, ¿no? Desde ese lugar, de hecho, se configura un predominio material de las sociedades occidentales que logran configurar a través de la ciencia y la técnica, ¿no? Instrumentos de subordinación incluidas las distintas formas de violencia, ¿cierto? Y de producción, efectivamente, en términos de costos en el corto plazo, mucho más eficientes, ¿cierto? Pero en el largo plazo también mucho más destructivas. Entonces, esa jerarquización, ¿no? El mismo capitalismo se edifica sobre la producción desigual y sobre la desigualdad, ¿cierto? También jerarquiza y genera al conocimiento específicamente los saberes tradicionales, son marginalizados cuando no eliminados. En las perspectivas latinoamericanas, en algunas perspectivas latinoamericanas, de hecho, empieza a hablarse de epistemicidio, ¿no? Formas distintas de conocer, de aprender el mundo, fueron eliminadas sistemáticamente con el proceso de desarrollo de la modernidad colonial. Además, con esto se produce un proceso de crítica de la objetividad occidental, ¿no? En la medida en que eso había prescrito, ¿no? Y había subordinado a otras formas de conocimiento. Y de hecho, y es una cosa muy interesante, la medicina, por ejemplo, la biología, por ejemplo, construyó una buena parte de su saber sobre saber tradicional, pero no lo reconoció, ¿cierto? Las vacunas, por ejemplo, para la viruela, se desarrollaron a través de la observación de prácticas culturales, ¿no? En Medio Oriente o en Europa mismo, en Gran Bretaña, ¿cierto? Sobre prácticas culturales vinculadas, por ejemplo, con actividades de las ordeñadoras de vacas, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Y esa observación que es sistemática empieza a servir para, o que se sistematiza, sirve de base para la configuración de las primeras vacunas. En el Medio Oriente había meriendas de viruela donde los chicos eran vacunados de maneras, con prácticas tradicionales, y eso sirve para la edificación del conocimiento médico. Desde mucho antes ese conocimiento médico también se apropia de saberes tradicionales, por supuesto, los sistematiza, ¿no? Y al sistematizarlos los ordena y racionaliza los procesos, en el sentido de que la observación sistemática de esos procesos conduce, ¿cierto? A la sistematización de los mismos y con la sistematización, ¿no? A la determinación de, por supuesto, mecanismos causales, ¿no? De los fenómenos y demás. Pero no de los efectos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, hay allí, digamos, la configuración de eso, de un orden social, ¿no? Este, simbólico, jerarquizado, que de hecho se materializa en el orden institucional. Hay, con todo esto lo que quiero decir, no solo es en el campo de la producción cultural simbólica, la misma ciencia como un escenario de producción cultural, ¿no? Sino que hay una estructura institucional que es tremendamente desigual, la estructura de producción, el mercado, que es tremendamente desigual, las estructuras de poder, ¿no? A nivel nacional e internacional, que también son tremendamente jerarquizadas y desiguales, ¿cierto? Y las estructuras de producción del conocimiento, que también son tremendamente desiguales, en la medida en que están vinculadas también con los recursos de que disponen las sociedades para la misma producción de conocimiento, ¿cierto? Y para la, este, el desarrollo, por ejemplo, de actividades de investigación sistemática y demás. En ese sentido, la misma universidad como institución, ¿no? Experimenta esas tremendas desigualdades en la disponibilidad de recursos, ¿cierto? En la producción del capital, talento humano, en la producción de investigadores de punta, ¿no? Recursos que en las sociedades occidentales, por ejemplo, se canalizan a través de fuentes privadas y públicas, y en Europa, sobre todo públicas, ¿cierto? Y esto, pues, va a tener una significación muy relevante, ¿cierto? En esa estructura desigual de, en la producción del conocimiento, ¿no? De este lugar, entonces, empieza a hablarse de la otredad, la diferencia, etcétera, y, digamos, estamos reiterando algunos elementos, pero me quiero concentrar en este momento en cómo se configuran esos sistemas de desigualdad y en la, este, desarrollo de las instituciones especializadas en producción de conocimiento. En eso, el mundo ha cambiado de manera significativa. Los mismos años en los que empieza a cuestionarse el conocimiento científico viven, ¿no? Un crecimiento exponencial, ¿no? De las instituciones de producción de conocimiento. Europa, el mundo europeo, pasa en los años 60 del 2.2% en la cobertura en educación superior al 59%, ¿no? En cobertura en educación superior, en el desarrollo de universidades, y eso con todas las implicaciones en términos de pregrados, maestrías, y sobre todo doctorado, ¿no? Estados Unidos pasa del 7.2, en los años 60 tenía una cobertura superior a Europa al 55% de la producción, diría uno, de capital humano a través de la formación universitaria, mientras que América Latina, con tremendas desigualdades, ¿no? En los países que configuran América Latina, que constituyen América Latina, se pasa del 1.6 al 29%, hoy, sin embargo, ya hay países como Colombia que sobrepasan el 50%, Brasil, Argentina, México, y viene produciéndose un incremento significativo en la producción de maestrías o de magisters y doctores, y ahora postdoctores, ¿cierto? En las universidades latinoamericanas, ¿no? Sin embargo, a años luz, mientras que una sociedad, este, como la sociedad francesa, la sociedad, la sociedad norteamericana, pueden producir más de 5.000, 10.000 doctores al año, ¿no? Esto ya de producir doctores es tremenda, ¿no? Países como América Latina, los que más, digamos, han logrado avanzar en esa cobertura, como Brasil, México, Argentina, producen, este, 1.000, en el mejor de los casos, Colombia no produce 400, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también significa una disponibilidad de recursos, pues, muy limitada. Por ejemplo, la inversión en investigación que se hace en Estados Unidos, ¿cierto? Y en Canadá, la financiación de investigación científica llega a ser del 28.9% de los recursos totales mundiales que se disponen para la investigación. Alemania tiene una inversión del 10%, los recursos totales, Japón del 9%, mientras que África apenas tiene el 1.3% y el Medio Oriente el 4.2%. Colombia y en países de América Latina apenas llega a dedicar, y otros países de América Latina hay el 0.2% de su producto interno bruto a la construcción de conocimiento científico, etcétera, etcétera. Entonces, con esto se producen una serie, es eso, de contradicciones en la producción de conocimiento científico, ¿no? Y esas contradicciones implican, por un lado, el cuestionamiento de la objetividad, ¿no? Y una pérdida también, mira que la masificación, una pérdida de credibilidad, la masificación parece también le ha restado credibilidad a la misma producción científica. Cada vez se cree menos en eso, y de hecho, hay en este momento una red o reconfiguración de los escenarios de formación, de educación, de escolarización. O sea, uno no puede desconocer que América Latina ha vivido un proceso de expansión de la cobertura de manera significativa en los niveles de básica y media, ¿no? Y universitaria, pero al mismo tiempo empiezan hoy a configurarse otros escenarios de producción de conocimiento, o al menos de enseñanza de habilidades y competencias fuertemente impactadas por el mercado. El mercado se convierte en el agente también clave en este la estructuración de las instituciones de producción de conocimiento. Las universidades, de hecho, hoy pueden entenderse como determinadas por la lógica neoliberal. La misma producción científica está determinada por el mercado, y son crecientemente sectores privados los que invierten en investigación, y en algunos casos también en la capacitación, cualificación del capital humano. Los que financian, por ejemplo, formación doctoral, los que financian la investigación en ciencia, tecnología y desarrollo. En el caso colombiano, por ejemplo, un dato de este año, y me disculpo un poco por tener el caso nuestro como el caso mío, el caso de la sociedad a la que pertenezco, de Colombia, como el punto de referencia. Para el año pasado, el año 2022, más del 50% de la investigación en educación provenía de agentes privados, de la empresa privada, ¿cierto? Alrededor de 59% de la investigación provenía del sector privado, ¿cierto? Y el restante provenía de las universidades públicas y privadas, siendo las universidades privadas las que mayores recursos invierten en educación y en investigación. Entonces, esto que configura, ¿no? Este, una producción de conocimiento, de conocimiento científico específicamente, ¿no? Orientado a responder al campo productivo, ¿cierto? Responder a las demandas del mercado, ¿cierto? Y con esto se produce también una fuerte sesión. Hay una cosa, algunos datos que son muy, muy, muy interesantes. Todas estas dinámicas del mercado también conducen a que, de hecho, la inversión limitada que hacen los países del tercer mundo en la formación de su capital humano termine siendo apropiada o absorbida por los países centrales, por Estados Unidos, ¿no? Este, y por Europa. Y datos interesantes. En Estados Unidos, el 25% de los estudiantes son estudiantes extranjeros y ese 25% está, sobre todo, distribuido en la formación posgradual de maestrías, doctorado, ¿no? Y buena parte de ese capital que fue en su formación inicial formado en los países de América Latina, África, Asia, India, etcétera, no regresan a su país, con lo que también allí hay una pérdida de capital económico y pérdida de capital intelectual. Esto se le llama como fuga de cerebros. Hay una tremenda fuga de cerebros que contribuyen a nutrir la producción, el desarrollo de la ciencia y la técnica en los países centrales, ¿cierto? Y que, por supuesto, se convierte en una extracción de capital desde los países centrales. En Alemania, el 10% de esos estudiantes son estudiantes extranjeros. En Reino Unido, el 11% de los estudiantes son estudiantes extranjeros. Y son estudiantes que, en la mayor parte de los casos, se van a formar y van a trabajar en los campos de la ciencia y la técnica, la tecnología. Es decir, van a formarse en el campo de las ingenierías, sistemas, electrónica, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que en un informe de la UNESCO se mencionaba, ¿no? Que desde aquí se envían ingenieros, desde nuestros países se envían ingenieros desde África, Asia, nos envían eso, ingenieros, físicos, biólogos, químicos, etcétera, etcétera. Y hay una dinámica de movimiento de los productores de conocimiento inversa en el campo de la ciencia social. De los países centrales se van al tercer mundo, ¿no? Y eso tiene, pues, muchas implicaciones en términos de los universos, de las categorías, de los universos, diría uno, epistemológicos dentro de los cuales se mueven y con los cuales también se estudia América Latina, ¿no? Es decir, que también implica una imposición de categorías, ¿no? Y de los marcos ideológicos, culturales, desde los cuales se hace investigación en América Latina. Entonces, estas dinámicas de la producción de conocimiento nuevamente nos permiten cuestionar la idea de la objetividad. Sin embargo, creo que también hay un movimiento que se ha desarrollado fundamentalmente en América Latina y el tercer mundo, y es la búsqueda de articulación entre distintos agentes y productores de saber y conocimiento. Con estas transformaciones que ha vivido, incluida la universidad, han surgido enfoques teóricos y epistemológicos que reivindican lo popular y los saberes tradicionales, ¿no? En el sentido del mercado, en el término de que eso sigue haciendo, ¿no? Grandes farmacéuticas financian investigaciones antropológicas y biológicas, ¿no? A través de las cuales se expropia el saber tradicional y se usa para la producción mercantil de medicamentos a la cual las sociedades de origen de ese conocimiento, ¿no? Algunos llamarán ancestral, no se benefician de ninguna manera, ¿no? Esto empieza a reconfigurarse y empiezan a replantearse, ¿no? Problemas locales como elemento clave en la construcción del conocimiento, ¿no? Lo local se convierte en un elemento clave para que las universidades, de hecho, reorienten este, su, sus actividades de investigación, ¿no? Los saberes tradicionales en una lógica de complementariedad, de mutuo beneficio, que por supuesto tiene que superar las lógicas, este, desarrollistas, instrumentales y mercantiles, ¿no? Y eso implica que los estados también hagan una inversión creciente en el fortalecimiento de esa articulación entre múltiples formas de saber que otros sí han capitalizado, pero en términos mercantiles. Entonces, estas dinámicas muestran eso, una serie de tensiones, de contradicciones en el escenario de la producción del conocimiento actual, que es necesario considerar en los marcos en los cuales nosotros nos movemos, de hecho, tal como llama, invita a pensar este seminario, ¿no? La universidad tiene que pensarse estas transformaciones, ¿no? Las implicaciones de cada una de las tendencias contradictorias, ¿no? En el escenario de la producción de conocimiento, ¿no? Y buscar apuestas, construir apuestas que fortalezcan, en primer lugar, también la producción autónoma, creciente autónoma, ¿no? Crecientemente autónoma de la producción de conocimiento y esa autonomía que implique, además, ¿no? Autonomía en la producción de categorías, marcos y referencias teóricas. Eso no significa desconocer las trayectorias dentro de las cuales se mueve la producción del conocimiento científico, sino entenderlas críticamente, y esto es interperarlas de manera permanente, extrayendo de aquellas aquello que pueda contribuir a la configuración, ¿no? De unas instituciones y de unos marcos sociales mucho más equitativos y cualitarios, en la que distintos actores sociales quepan y contribuyan a su crecimiento, ¿no? Entonces, la universidad tiene que pensarse también los problemas de manera distinta, ¿no? Debe generar mecanismos que permitan que los productores de conocimiento no encuentren, diría uno, el irse como una de las posibilidades entre el desarrollo personal, sino que también los países nuestros no ofrezcan las condiciones para una producción de conocimiento articulada a los problemas locales y articuladas a las necesidades locales en términos, digamos, de lo nacional, pero en términos de lo regional, lo municipal, lo cantonal en el caso del Ecuador, ¿no? Lo provincial en el caso de Ecuador, lo departamental, ¿no? En el caso colombiano, ¿no? Lo estadual en otros escenarios, sino de las estructuras sociales y políticas. Y esto implica, entonces, desarrollar políticas para el desarrollo de sistemas de educación que fortalezcan algunas de las competencias claves que están contenidas en la producción de conocimiento científico. Si algo ha sido relevante dentro del estudio de los procesos cognitivos, en el principio me refería yo al conocimiento como el resultado de procesos cognitivos, individuales y sociales, es precisamente el problema del lenguaje, el problema de la apropiación de las categorías, ¿no? A través de las cuales nosotros precisamente clasificamos, ordenamos y sistematizamos el mundo, ¿no? Y en ese sentido, la producción de conocimiento en las instituciones dedicadas a esto, en la escuela y la universidad, deben fortalecer esos, los mecanismos a través de los cuales se produce la apropiación de las categorías y la construcción de categorías que nos permitan entender el mundo social y natural y que nos permitan responder a los problemas que enfrentamos en las sociedades actuales contemporáneas. Entonces, esto implica generar condiciones para disminuir la desigualdad, ¿no? Y es precisamente ir en contravía de lo que en este momento se está configurando en América Latina y es una creciente desigualdad en los escenarios de producción de conocimiento. No solo hay desigualdad en el mundo en términos de los presupuestos que los países industrializados avanzados dedican a la investigación, la ciencia, la tecnología, ¿cierto? Sino que además al interior de los mismos países, este, del capitalismo que Previch llamó capitalismo periférico o dependiente, este, se producen. Aquí también hay una tremenda desigualdad, ¿no? Y ciertos sectores de la sociedad son beneficiarios, comillas, de esas lógicas mercantiles que han venido configurando la universidad actual y que, digamos, se manifiestan en distintas formas. Tenemos incluso de los recursos con los que disponen también para el desarrollo de la investigación, para la formación del capital y talento humano. Bien, entonces, con esto es más bien eso una invitación a repensar esos marcos institucionales, no cómo estos marcos institucionales se integran, no puede haber política de construcción de conocimiento que no que no contemple los niveles de los procesos formativos y los escenarios también en los cuales se dan los procesos formativos, es decir, los niveles de primaria, básica, media, universitaria, etcétera, etcétera. Si no hay procesos de articulación, la universidad no puede pensarse de manera aislada, no sólo con los distintos niveles de formación, sino además, este, con, este, los distintos escenarios en los cuales se produce conocimiento y eso implica el diálogo con las comunidades, cierto, pero también el diálogo con, este, los nuevos escenarios de circulación y de apropiación del saber como los, las, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la incorporación de estas, no sólo desde el punto de vista mercantil para ganar cobertura, incrementar los recursos, etcétera, etcétera, sino que tenga el impacto suficiente en las comunidades, no, y en los grupos humanos a los cuales va dirigida. Este, con esto ya, digamos, doy fin a mi presentación, reitero mi agradecimiento al Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, este, por esta invitación, por esta posibilidad de participar en el seminario para repensar la educación superior en el Ecuador desde este problema del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. No sé si los asistentes tienen alguna pregunta hacia el doctor, eh, pueden alzar la mano para habilitarles el micrófono o en su defecto, en la sección preguntas y respuestas. Buenos días. Les agradecemos muchísimo, doctor Blanco, por su, ah, participación en este, eh, ciclo de conferencias. Esperamos, eh, tenerlo de vuelta en un próximo circuito de, de charlas y le agradecemos muchísimo a todos los presentes. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Sí, con efecto, doctor, no, no hay ninguna pregunta. Eh, nuevamente reiterarle el agradecimiento por su participación. Con mucho gusto. Un buen día con todos. Muchas gracias. Que estén muy bien.